A través de diferentes modalidades siguen creciendo los robos de productos en supermercados y almacenes de grandes superficies, informó Fenalco. El Censo Nacional de Mermas, que mide la disminución del comercio organizado, reveló que las pérdidas del sector en el 2019 alcanzaron los 248 mil millones de pesos, 4.2% más en 2018, año en el que las pérdidas alcanzaron los 238 mil millones. Los robos, tanto internos como externos, fueron la razón principal. Le siguen los fraudes de los proveedores y errores administrativos. La gran mayoría de casos está focalizada en el trabajo articulado de bandas organizadas. Entre las modalidades de robos están las mercancías ocultas en maletas, la sustracción con bolsas de aluminio, las mercancías con etiqueteados falsos y el cambio de los códigos de los productos. También le inquieta a Fenalco el incremento del 39% en los robos externos. La mayoría de los robos son articulados por bandas de licorzales para que los productos que salen robados sean revendidos en el mercado negro. Lo que más hurtan en los supermercados son bebidas, enlatados, licores, artículos de aseo y medicamentos.